Bueno doctor, en el día de ayer se ha conmemorado un día muy especial para todo lo referido a la donación de órganos. ¿Podemos comenzar diciendo por qué ese día? En realidad se conmemora el día 30 de mayo porque es el día que en 1997 nació el primer bebé en la Argentina de una paciente trasplantada hepática en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Y fue un hecho trascendente porque había muy poca información sobre la posibilidad de que una mujer que estaba trasplantada y que tomaba inmunosupresión pudiera llevar un embarazo a buen término. Así que lo que dio es tomar ese día como la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y también en un reconocimiento y un homenaje a todos los donantes que son los héroes anónimos de esta historia. Son los que de alguna manera comprendieron ellos y su familia la posibilidad de poder rescatar a la muerte algo más que era la posibilidad de donar órganos. Hay una frase que se utiliza mucho y creo que realmente es una muy buena frase que es dar vida, digamos, realmente. Que la muerte no es una muerte solamente física, sino que la vida continúa. Hay una frase que yo siempre tuve en mi auto que se acuñó allá por finales de la década del 80 en Estados Unidos que dice que no te lleves tus órganos al cielo, el cielo sabe que se necesitan en la tierra. Me parece que es una frase que define claramente lo que es la donación de órganos. ¿Hoy por oído lo que es la donación de órganos? En el 2013 Argentina tenía tres donantes por millón de habitantes por año. Era un país con mala procuración de órganos. Se decidió entre todas las provincias y la nación generar lo que se denominó Programa Federal de Procuración de Órganos, que fue lo que permitió empezar a cambiar la historia hasta llegar a hoy a tener entre 15 y 16 donantes por millón de habitantes por año. O sea que Argentina ha hecho unos escalones de 10% por año de aumento y me parece que eso es lo que de alguna manera debemos remarcar. Junto con Cuba y Uruguay somos los países en Latinoamérica que mayor procuración de órganos tiene. Y todo se debió a que hubo una política de Estado, perduró en el tiempo y nos permitió llegar a estos valores. ¿Y dentro de Argentina Santa Fe está como segunda provincia encabezando la donación de órganos? Ya el año pasado, a pesar de toda la pandemia y de todo lo complejo que es procurar órganos durante una pandemia, que no había ninguna experiencia. La provincia de Santa Fe estuvo segunda en cuanto a la procuración de órganos y tejidos y este año mantiene ese segundo puesto en lo que va del año. Y entre el año 2020 y 2021, lo que va del 2021, tenemos el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, que es el mayor productor o procurador de órganos de todo el país, de todos los hospitales del país. ¿Qué órganos son los que se pueden donar? Se pueden donar casi todos los que tienen que ver con los órganos más habituales que se ablacionan. Son riñones, que fueron los primeros, corazón, pulmón, pulmón, hígado, intestino, reno-páncreas, o sea, combinar un renal con un trozo, una porción de páncreas. O sea, esos son los órganos porque son los que vinculan, que tienen una perfusión sanguínea. Después están los tejidos, como la córnea, el hueso, las válvulas cardíacas. Son todo lo que, de alguna manera, hoy podemos, no solamente procurar, sino también podemos trasplantar. A veces, la multiplicación es que los equipos de trasplante lo desarrollen como programas de trasplante. Acá en Santa Fe, digamos, se pueden realizar todo este tipo de donaciones. ¿Hay restricciones por provincias? No sé, debido a lo mejor al asfaltante de bancos, digamos, para la conservación de determinado tejido u órgano. No, restricciones para la procuración no hay, porque de última, si no hay capacidad instalada en la provincia que procura, hay todo un sistema de distribución de órganos que tiene que ver con el INCUCAI, que es el ente coordinador de todas las provincias a nivel nacional. Por lo tanto, en todas las provincias se pueden procurar órganos, y después se distribuyen de acuerdo a compatibilidades genéticas, de acuerdo a compatibilidades antrocométricas, y de acuerdo a la disponibilidad que tengan, como vos bien decís, un banco de tejidos. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos desarrollando en la provincia un banco de tejidos que va a estar ubicado en el Hospital Clemente Álvarez, que nos permitiría directamente procurarlas nosotros, evaluarlas y trasplantarlas también en la ciudad o en la provincia, porque hay equipos de trasplante de córnea en casi todas las ciudades grandes de la provincia. ¿Estos órganos siempre quedan dentro del país, o puede ser que inclusive haya un donante que es compatible en otro lugar y se pueda trasladar el órgano hasta otro país? Los órganos se distribuyen por estrictas medidas de histocompatibilidad, de compatibilidad genética fundamentalmente, que lo que busca es engañar al sistema inmune para que no lo rechacen. Y eso es lo que, por eso uno procura un órgano en la provincia y no sabemos dónde va a ser trasplantado de la mejor manera por estos grados de compatibilidad. Y también es cierto lo que decías, a veces pueden ir fuera del país, es lo menos probable porque la Argentina como tiene equipo de trasplante de todos los órganos y como tiene un caudal de pacientes en lista de espera importante, generalmente en nuestro país. Si es cierto y ha pasado ya, que a veces desde el Uruguay pueden venir órganos acá por una cuestión de compatibilidad genética y porque es una población menor y hay un convenio entre naciones que permiten el traslado de los órganos de Uruguay a la Argentina. Y en médula ósea lo que hay son convenios internacionales que te permiten que el donante que esté en cualquier lugar del mundo puedan ser evaluados por los países que tienen el donante y esa médula ósea puede trasladarse en aviones a cualquier lugar del mundo y lo mismo hacemos nosotros a través de los registros internacionales que existen. ¿Hay como un ranking, digamos, hay una mayor solicitud, por decirlo de alguna manera, no sé el término, de órganos? Sí, por supuesto, riñón y córneas, o sea, un órgano y un tejido son los que más demanda tiene la lista de espera y después probablemente sigan los otros órganos. O sea, cualquier persona puede ser donante, depende la patología, depende, no sé, la causa de muerte de la persona. El otro año puede ser donante. Después lo que viene es una evaluación médica en el momento en que fallece. Nosotros después nos enteramos de su fallecimiento de esta manera tan particular de morirnos que tiene que ver con el diagnóstico de muerte encefálica y ahí vamos a evaluar los órganos si realmente sirve o no sirve. Pero es una evaluación posterior a la decisión de tomar la decisión de donar o no donar. Ahora, con el tema del COVID, o sea, ¿eso impide a la persona ser receptor o donante en el caso de haberlo padecido? Se cambiaron todos los protocolos de acción porque obviamente no había ninguna experiencia en esto y hubo reuniones de todo tipo en todo el mundo para ver cómo enfrentar desde el punto de vista de los trasplantes la pandemia de COVID-19. Hoy está claro que hay protocolos para evaluar a los posibles donantes para descartar que tengan COVID-19, para descartar que puedan transmitir la infección al receptor, por supuesto. Y de la misma manera, los receptores de órganos no tienen que estar en un periodo agudo del COVID-19. Hay algunas experiencias en el mundo de trasplantar órganos posteriores a la infección aguda, a la enfermedad aguda, sobre todo en China y en Estados Unidos se han trasplantado pulmones que, como el COVID-19 atraca el pulmón y puede producir después de recuperar una secuela a largo plazo de fibrosis pulmonar y esos pacientes pueden eventualmente recibir un trasplante, ya se están haciendo en el mundo, trasplantes de pacientes que superaron el COVID, que quedaron con la secuela de fibrosis pulmonar y lo que se implanta son ambos pulmones para recuperar a esos pacientes. Sí, en realidad eso se hace hace mucho tiempo, es una combinación entre la bioingeniería y los cultivos celulares lo que permitiría más adelante poder hacer eso. Todavía los resultados han sido de laboratorio, no hay en la práctica, lo único que llegó a la práctica en algún momento, pero no a la práctica cotidiana, sino a la práctica experimental, es utilizar órganos de animales en humanos. Hasta que, recuerden que allá en la década del 80, la enfermedad de las vacas locas que surgió en Gran Bretaña reguló eso de otra manera y hoy todo eso que se llama ceno trasplante con X está en stand-by en el mundo por la posibilidad de transmitir enfermedades de animales a humanos. Bueno, digamos que eso estaría ahí, como bien dijo usted, detenido, pero no es que esté descartado. Hoy estamos lejos todavía, estamos muy lejos, tanto de los animales como de órganos artificiales o fabricados a medida. Creo que nos falta todavía saber y conocer. Hay una situación, por ejemplo, que los órganos tienen formas y uno a veces puede copiar y hacer cultivos celulares, renales o cardíacos. El problema es que la forma del órgano son unos genes muy particulares que todavía no tenemos descifrado por qué el corazón tiene la forma que tiene y los riñones tienen otra, y así sucesivamente. Pero sí sabemos que las formas tienen que ver con su función. Por lo tanto, esos genes que codifican para darle forma a los órganos cuando nuestro organismo se está desarrollando, todavía no sabemos cómo funciona. Nos queda, bueno, saber dónde nos contactamos o aquellas personas que deseen interiorizarse aún más en este tema. El del Cudayo tiene una muy buena página web donde están muchas de estas cosas que hemos hablado. Es cudayo.gov.ar y cualquiera que quiera tener más datos, tanto estadísticos como información general, se pueden dirigir a la página web. Y si me permitís, antes de terminar, como fue el Día Nacional de la Donación de Órganos, un reconocimiento a todos los donantes y sus familias. Y para cerrar, una última consulta, doctor, no sé si ya estaba definido o no. ¿Qué pasa con la vacunación COVID para las personas que ya han sido trasplantadas? ¿Lo pueden recibir a esas personas que...? Los pueden recibir, de hecho ya están siendo vacunados un grupo de pacientes trasplantados con órganos sólidos y probablemente en el corto o mediano plazo se han también vacunado los trasplantados de médula ósea. Perfecto. Y sí pueden recibirla. Y bueno, de hecho se están vacunando. ¡Gracias!